Hola a todos, bienvenidos a Simple Blending. Yo soy Mónica Hacha y soy licenciada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a preparar una nueva receta de tortitas. Voy a preparar unas tortitas integrales de manzana. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a preparar una nueva receta de tortitas. Ya sabéis que las tortitas son buenísimas tanto para el desayuno como para la merienda. Incluso las podéis llevar fuera de casa, pues son muy cómodas de llevar, por ejemplo, para la merienda de los niños. Mucho mejor que tomen unas tortitas hechas en casa que vayamos siempre con la repostería industrial o con unas galletas cuando nos queremos ir y darles la merienda afuera. Además, en este caso voy a añadirles también fruta. Y de esa forma, bueno, pues vamos a tener una merienda mucho más completa, casi casi con una sola cosa, una tortita. Va a llevar ya la fruta, los hidratos de carbono y además le voy a añadir una bebida vegetal, que en este caso va a ser la horchata. Os dejo aquí también el enlace si queréis ver cómo preparo yo la horchata en casa. Podéis sustituirla, por supuesto, por cualquier otra bebida vegetal que tengáis vosotros habitualmente o incluso por leche, si preferís. Ya sabéis que los ingredientes que yo os doy muchas veces los podéis ir modificando en función de los ingredientes que vosotros dispongáis en vuestra casa. Las tortitas además son una receta que dan mucho juego porque permiten muchas variaciones de ingredientes. Bueno, como veis, os he dicho antes que voy a añadir una manzana. Es una manzana chiquitina. Si tenéis manzanas un poco más grandes, utilizar media. Ya vais a ver que el sabor de estas tortitas va a ser casi casi como de una tarta de manzana por los ingredientes que les vamos a añadir. Para utilizarla vamos a quitarle solo, va a estar muy bien lavadita, y vamos a quitarle solo la parte del centro para que no nos comamos las pepitas. Que ya sabéis que no es conveniente tomárselas habitualmente. Si un día os coméis una pepita, evidentemente, porque os coméis la manzana a morrisco, bueno, pues no os va a pasar nada. Pero no es conveniente si es habitual que consumáis las pepitas. Las manzanas además son una fuente de fibra buenísima, de pectinas, que son buenísimas para el control del colesterol y también para el azúcar en sangre. Ya vais a ver además que no le vamos a añadir azúcares refinados, sino que vamos a endulzar con la fruta, con la canela y con las ciruelas. Así que introducimos las manzanas y vamos con el siguiente ingrediente. Voy a utilizar para endulzar ciruelas, pasas. Podéis utilizar cualquier otra fruta deshidratada, las uvas, los dátiles, los higos secos, bueno, más o menos, son intercambiables. Evidentemente no tienen el mismo nivel de dulzor, pero bueno, más o menos podéis ajustar un poquito las cantidades. El más dulce sería el dátil, luego el higo, ciruelas y pasas. Así que voy a añadirle cuatro. No las abro porque ya las he comprado sin pepita. Tener cuidado, fijaros en el envase, porque si las compráis con pepita y las metéis en la batidora, bueno, pues podéis tener problemas. Voy a utilizar como líquido, ya sabéis que siempre para preparar tortitas necesitamos un líquido. Bueno, pues voy a utilizar horchata, que es la bebida vegetal que tengo yo hoy preparada en casa. De esta forma, bueno, sabéis que la podéis sustituir por otra, por leche de avena, leche de arroz o leche de almendras, por ejemplo, o por cualquier otra que tengáis en casa. También podéis utilizar leche de vaca si es lo que consumís habitualmente en vuestra casa. La horchata que tengo yo preparada ya lleva un poquito de canela, entonces le voy a ajustar un poco también la cantidad de canela al final. Voy a utilizar harina integral. Ya sabéis que la harina integral contiene todos los componentes del trigo en su totalidad. Y entonces contiene los componentes también del germen, no solo de las harinas refinadas, que son tan blanquitas. Por eso quedan un poquito más grises y a la hora de elaborar recetas con ellas, bueno, pues nos van a quedar siempre un poco más oscuritas. Que a veces me decís que a ver por qué está oscurito el bizcocho, las tortitas, bueno, pues es porque llevan normalmente harina integral y queda más oscuro. Para endulzar, además de las ciruelas, como os he dicho, voy a utilizar la canela. Y voy a utilizar solo media cucharadita porque ya os he dicho que la horchata ya lleva un poquito de canela y si no, pues va a ser demasiado. Si vosotros creéis que es poco, podéis añadirle un poquito más de canela si os gusta mucho. Además, la combinación de sabor de la canela con la manzana, bueno, es deliciosa. Y para que las tortitas suban un poquito a la hora de aplicarles calor, a la hora de llevarlas a la plancha, vamos a utilizar una cucharadita, también de las cucharaditas medidoras, una cucharadita de levadura. Bueno, todo esto lo llevamos a la batidora y lo vamos a mezclar hasta que quede una masa homogénea que podamos echar en la plancha. Ya me habéis visto seguramente en otros vídeos. Si veis que os absorbe mucho líquido y que necesitáis un poquito más de líquido, se lo podéis añadir también antes de empezar con las tortitas. Muchas veces, dependiendo de la harina, puede ser que absorba un poco más de líquido o menos. Con esta cantidad no os vais a pasar, pero igual necesitamos un poquito más. Bueno, para preparar las tortitas ya sabéis que utilizo la plancha porque me resulta mucho más cómodo al poder hacer varias unidades a la vez y utilizar la sartén es más difícil encajar varias tortitas. Bueno, vamos echando la masa y ya sabéis que tenemos que esperar hasta que vayan saliendo globitos por la parte de arriba y ese momento será en el que vamos a darles la vuelta. También las podemos extender un poquito si queréis que os queden más extendiditas y más grandes. Al añadirle la manzana, bueno, ya veis que la masa es un poquito más densa también que cuando utilizamos la masa de tortitas normal, sin añadirle fruta. Así que poco a poco tenemos que esperar que se nos vayan haciendo para poderles dar la vuelta. Ya veis como se van poniendo más doraditas y le van saliendo los globitos. En ese momento les dais la vuelta. Intentar hacerlas con el fuego no muy fuerte para que, como veis que son gorditas, pues para que se hagan bien por dentro. Sabéis que quedan oscuritas porque la masa es bastante oscurita, es marroncita, no es clarita. Por este lado ya sabéis que es más difícil saber cuándo están hechas, tendréis que ir vigilando para evitar que se os queme. Una vez que están hechas también por el otro lado, que aproximadamente puede ser, pues que tardéis medio minuto, 40 segundos, más o un minuto, incluso depende del grosor. Bueno, pues las vamos sacando y podemos echar la siguiente tanda. Ya veis que haciéndolas así de tres en tres, bueno, no da ninguna pereza, es muchísimo más rápido. Así que volvemos a echar y tenemos la siguiente tanda preparada. Bueno, ya tengo las últimas preparadas para sacar. Con estas tres que tengo aquí me han salido una docena de tortitas. Así que ya veis que son gorditas, vaciantes y además al llevar mucha cantidad de fibra, bueno, pues nos van a ayudar a controlar el colesterol y el azúcar en sangre. Y además no llevan azúcares añadidos, así que sanísimas. Bueno, aquí tenéis las tortitas finales que espero que si las preparáis en vuestra casa le sacáis una buena foto y me las enviáis con el hashtag mirecetasimpleblending. Y así de esa forma, bueno, pues yo las localizo y las podemos compartir al final de los vídeos. Bueno, con estas tortitas os voy a dar un truquito o un tip para que podáis utilizarlas para las meriendas infantiles. Os voy a dejar aquí arriba el enlace a la crema de cacao casera y de esa forma lo que podéis hacer es un sándwich, untarlas con crema de cacao y ponéis dos tortitas. De esa forma, en lugar de pan, bueno, pues os estáis dando las tortitas a los niños que ya llevan manzana o algo de fruta camuflada, las ciruelas también. Y tenéis una merienda completísima. Evidentemente no para todos los días, porque ya sabéis que este tipo de alimentos son calóricos, pero bueno, para un día especial, pues tenéis una merienda buenísima que os podéis llevar a cualquier sitio. Pues facilísima de llevar igual que un sándwich o que un bocadillo. Así que espero que os guste muchísimo este vídeo, que le deis muchísimos likes y por supuesto que os suscribáis al canal si es que no estáis ya suscritos. También me podéis seguir en otras redes sociales, en Facebook, en Pinterest, en Instagram y en Twitter. Y espero seguir viéndoos en los siguientes vídeos. ¡Gracias!